La playa del silencio. El silencio no es vacío, no es absurdo, no es ausencia ni es olvido. El silencio es descansar de ruidos y de palabras hirientes. El silencio es enfrentarse a uno mismo. Es pasar por el escáner de uno mismo. Es el método para escuchar el latido del corazón. Es la senda que conduce a interrogantes con respuestas. Es una vía para habitar con uno mismo. Es positivo en la medida que nos anuncia algo de nosotros, de nuestra vida, de nuestros sufrimientos y quizá de nuestro futuro. En la playa del silencio se nos da una oportunidad para escuchar cómo es nuestra voz. No hables demasiado que quien mucho habla mucho yerra y da indicios de saber poco. No hay cosa de más peligro ni de menos autoridad que las demasiadas palabras.